Música 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 Gracias a todos los próximos cantos Música 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 Corazón que te vas para nunca volver, no me digas al río, muere, de alegrada y con dolor, mira mucho que muere, me diga ilusión. Corazón que te vas para nunca volver, no me digas al río, muere, 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 me digas al río, 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 me dig Buenas noches, buenas noches a toda mi gente de aquí en el Barrio de la Purísima fuerte el aplauso Turijano Norteño para Edel y para Angel, fuerte el aplauso que se escuche, gracias por su preferencia gracias también a los amigos que nos acompañan allá de allá del ídolo Petralcino por mi gran ambringazo Gregorio Alcántara por ahí que nos ha recomendado en todas sus fiestas y por aquí desde luego no podía faltar que estuviéramos en la fiesta de su sobrino, vamos a ver si estamos bien ¿verdad? Edel, ¿qué es lo que falta? que ya se chingaron todo el pastel, las cervezas ¿o queda falta algún número?